Es una acusación tan ridícula... Félix Maradiaga dijo con seguridad que regresa a Nicaragua luego que concluya su trabajo en Estados Unidos donde denuncia la masacre ejecutada por el gobierno de la república. La policía responsabiliza al politólogo de encabezar una supuesta red de crimen organizado. Pero el único tribunal al cual yo le voy a responder es al tribunal de la conciencia ciudadana. Yo tengo una misión acá en Estados Unidos por unos días, la termino dentro de pocos días y una vez que eso finalice pues regreso a Nicaragua a continuar con mi tarea constante hasta que logremos salir de esta dictadura. Entretanto en Managua Maradiaga recibió el respaldo de los profesionales del IEP quienes también expresaron no temer a las acciones del gobierno. La incriminación antojadiza, infundada y arbitraria realizada contra el director ejecutivo de una institución académica pretende generar miedo en la sociedad nicaragüense y especialmente en la comunidad científica y académica intentando así acallar las voces que se encuentran denunciando en los foros internacionales la violencia y represión emprendida por el gobierno de Nicaragua. De manera que nosotros no tenemos ningún temor, nosotros lo que hacemos es llamar a la comunidad nacional e internacional a que se pronuncie frente a la criminalización de las personas que opinan de manera distinta y esto es lo que no podemos aceptar. El instituto continuará haciendo su trabajo, tiene una serie de programas. Por otra parte se conoció que la Policía Nacional tiene intenciones de detener al director de Radio Darío, Aníbal Toruño, bajo el argumento de ordenar las quemas contra varios edificios en León. Sin embargo, las autoridades nunca esclarecieron ni establecieron responsabilidad sobre la quema de esta radio emisora. Jackson Orozco, 100% Noticias, El Canal.